¡Espera que todos se están recortando, se van a ver con los fotos de esta noche! ¡Oye, si es el dominicano! Es imposible que yo no olvido, es imposible que yo no olvido, es imposible que yo no olvido. ¿Para dónde te voy, compañero? ¿Para dónde te voy? ¿Para dónde te voy, compañero? ¿Para dónde te voy, compañero? ¿Para dónde te voy? ¿Para dónde te voy, compañero? ¿Para dónde te voy? ¿Para dónde te voy, compañero? 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 ¿Para ¡Gracias! 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 ¡Gracias!